¡Vamos a bailar! ¡Y eso! ¡Es la forma de la bichona! ¡Vamos a bailar! 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 Y te sientes que dudabas, que serías de mí, y hoy te vas de mí. Solo queda la esperanza de olvidar tu amor, olvidar lo que fue bello, ahora eres dolor. Porque nunca pude más ser como yo, amor, sabor, sabor y dolor. Y otra vez, y otra vez. Ayúdenme a cantarla todos, a ver, es un pego, 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 es un pego. Ayúdenme a cantar todos, a ver, es un pego, es un pego, es un pego, es un pego, es un pego. Solo queda la esperanza de olvidar tu amor, olvidar lo que fue bello, ahora eres dolor. Porque nunca pude más ser como yo, amor. Yo soy el grito de todos los enamorados. ¡Aplausos! ¡Aplausos porque cantaron bien bonito! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!